Mayela Canales, de 47 años, no perdió tiempo. Desempleada hace meses, acudió a la Clínica St. John's en el sur de Los Ángeles para inscribirse al Seguro Médico Estatal de California, el primero en el país que cubre a toda persona de bajos ingresos sin importar su estatus legal. Las enfermedades están ahí, no uno las busca, no es que las busquemos, pero es de gran ayuda tener cobertura médica. Mayela recibió una aprobación inmediata. Siente alivio porque antes, cuando tuvo que hacerse exámenes de rutina sin seguro, le dolió la factura. De 4.368 dólares. Debido a los altos costos, muchos inmigrantes indocumentados a menudo evitan la atención médica hasta que una dolencia se convierte en una emergencia. California ya ofrecía cobertura a indocumentados menores de 26, ampliándola a mayores de 50 en el 2022, pero a partir del primero de enero se expandió para todos. Se estima que más de 700 mil inmigrantes indocumentados de 26 a 49 años podrán inscribirse para medical, la cobertura de salud gratuita o de bajo costo que el Estado ofrece a residentes de California de bajos ingresos. Se calcula que al menos la mitad de quienes califiquen para medical están en el Condado de Los Ángeles. Jonathan Mejía, director regional de la Clínica St. John's, ayuda a inscribir a los nuevos beneficiarios. Esta expansión va a ayudarles para poder recibir todos los servicios médicos, medicinas, ver especialistas, para ver el dentista y especialista de los ojos. Gabriela López, una madre soltera de escasos recursos, ahora podrá operarse el quiste que tiene sobre un ojo. Ahora me va a ayudar mucho porque el médica lo va a cubrir. Legisladores de California han destinado más de 4 mil millones de dólares anuales para expandir la cobertura médica universal. Expertos estiman que el tratamiento temprano de enfermedades crónicas reducirá los costos a largo plazo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.